¿Qué tal amigos de Rutas Extremas? ¿Cómo están? Bueno pues ya con esto finaliza la ruta Bufalazo 2021, nos está recibiendo la gente de CFMotos aquí, prácticamente abanderando el evento y pues ya con esto damos prácticamente clausura a este Bufalazo 2021. ¿Cómo están señores? ¿Buenas noches? ¿Todo bien? Cien copas, cien. Perfecto, ¿Cómo estamos? ¿Con quién tengo el gusto? Carlos Gómez hermano. ¿Y por acá? Roberto Cabazos. ¿Y por acá? Fernando Sánchez. Perfecto, felicidades. Gracias, se comenzó la ruta, ahora se va a hacer bien, si contratiempos. Una buena ruta, pilón, agua. Bien repartida, bien repartida. Estuvo muy bien la verdad. Todo muy bien. Perfecto, y ahorita ¿Qué? Tres grupos. Grupitos, ambiente, cerveza, cena, todo va a ver. Eso. Todo va a ver. Perfecto. A todos los gustos. Pues ahorita repito para que vean, ahorita que hay luz de día, para que más o menos vean lo que se están perdiendo los demás. Ok. Perfecto, gracias, reticamos. Dale. Bueno, pues bueno, ahorita vamos a ver quién más pilotos van llegando. Aquí están estaciones en la parte de atrás, todos ellos. Y ahora sí que, con esto Bufalazo 2021 ya que está culminando. ¿Cómo están señores? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Con quién tengo el gusto? Con Gerardo Plasencia. ¿Cómo estamos? ¿Y por acá? Alberto Gómez. ¿Ya se me fue Luis? Orlando Plasencia. ¿Y por acá tenemos a? Soy Fernando Andivi. Excelente, muy bien. Oye, pues muchas felicidades, la verdad. Excelente evento, buena ruta, que era lo más importante. Sí, era lo más importante. La verdad, muy entrasada, estuvo muy divertida, agua, pasos técnicos y de todo, ¿no? Sí, fue una ruta tranquila, que planeamos entre amigos, hicieron un recorrido realmente muy tranquilo, ¿no? Para disfrutarlo entre amigos, familiares. Y ahorita aquí a la fiesta. Yo pensé que iba a ser corta. Pero ya cuando nos dijeron que es hasta acá, que a la derecha, no, sí, oye, sí era padre. Sí, ya se llevó la vuelta acá, por. Y pasamos pruebas que no conocían. Sí, está padre, ¿no? Hay buenos paisajes también. Sí, unos puentecitos y lugares de agua. A la derecha también. Ahora sí que faltó tiempo para meternos al agua, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno. Qué bueno que te gustó, Arqui. Gracias, vamos a ver cómo está por ahí el ambiente. El próximo año tenemos convocatoria, ¿no? Primero, Dios. Lo hacemos muy rápida, en menos de un mes lo planeamos y el próximo año nos convocamos a más raza, ¿no? Primero Dios, y así será. Excelente. Pues déjenme ver a Dios cómo está todo y ahorita vamos a ver qué van a para que vean lo que están haciendo. Gracias. Gracias. Digo, ahí que van a estar los grupos prácticamente ya desde las 7 empezaron a sonar los grupos. Ya le están preparando por allá a otro. Aquí va a ser la bienvenida, la cena. Y con esto prácticamente va a combinar este bucalán con 20, 21. Bueno, desde la primera edición, como ya les comentan, fue algo rapidito que se hizo. Ok, dos, dos. Allá, miren, tenemos un poquito que están haciendo algo, una experta por este lado. Estas van llegando ya más unidades. Tresas, comida. Y todo para festejar esta gran ruta que inició el día de hoy. Vamos a ver por acá qué es lo que tienen para que vean lo que se va a disfrutar el día de hoy. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, dos, ¿y qué? ¿Qué está haciendo por ahí, señor? Las rochetitas. Las rochetitas, miren, no hace eso lo que están haciendo. ¿Y qué más está en el menú? Carne asada, frijol de la charra. Ahora sí que bien local todo, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Acá tenemos la carne asada, que ya miren las rochetas, bien puestas, y ahora sí que huele muy bien esto. Y ahí va todo, ¿verdad? Ahí vamos, ya ahí quieto. Excelente, muy bien. Bueno, pues siguen llegando los vehículos, la verdad. Un evento muy bueno lo que se dio el día de hoy, este Ufala 20-21. Por eso nosotros prácticamente terminamos las transmisiones de nuestros programas. Yo pensé que ya vamos a llegar más tarde, ya cuando son las chas, realmente no hacemos en vivo, porque por lo mismo no se ve nada con luz de día, ¿ok? Bueno, somos Ruta 2, gracias por acompañarnos. Este fue el Buzazo 20-21. Buenos días, amigos Búfalos. Buenos días, amigos Búfalos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo les fue? Excelente ruta. Excelente ruta, ¿verdad? Maravilloso todo. Todo muy bien. Gracias a Dios, todo bien y novedades. Ahora te vas a disfrutar de todas las noches, ¿verdad? Vamos a echar la ruta de mañana y a disfrutar las noches. Excelente. Bueno, felicidades, hasta luego. Y así van llegando más. Así que van llegando todos. Así que vamos a terminar las transmisiones. Pero somos Ruta Extremas por acompañarnos este día. La verdad, un evento muy bueno que se vio el día de hoy. Con nuestros amigos Búfalos. Ya con esto terminamos de transmitir. Y pues esperemos que el próximo año sea una nueva edición del Búfalos 20-22. Ok, dos, cinco entre dos. Para que la ruta estuvo muy buena, muy bien trazada. Estuvo muy larga, pero rápida. Estamos acá por la carrera y aquí con esto va a terminar el evento. Está ganado por la parte de CFMotos. Patrocinador de este evento. Y bueno, pues estaban llegando todos los pilotos. Y este es el ganamiento que se ve bien. Gracias por acompañarnos. Vamos a poner rapidito para que vean cómo quede. Bueno, el Arquidotos Extremas, gracias por seguirnos. Fueron, cuatro días de ruta con los militares del país. Vamos a ver con la corra chueca. Bueno, nos vemos en la próxima. ¡Ánimo!